Buenas noches, bendiciones para todas ustedes, familias que nos siguen todos los jueves a través de su canal Televida, canal 41 y Vida FM en la 105.3. Esta noche estaremos con nosotros, con ustedes, compartiendo un tema importantísimo, de verdad, de mucho valor y de mucho beneficio para todas las familias. Buenas noches para todos, bienvenidos sean y muchísimas gracias por conectarse un jueves más para tratar un tema de beneficio para las familias. Buenas noches, Fior. Muy buenas noches. Fior que no estén abotados. ¿A qué va? Siempre con ustedes. En la distancia. En la distancia y en el espíritu sobre todo. Ah, bueno. Así es. Qué bueno que estás aquí esta noche. Y encantadísima con este tema de esta noche, pues muchísimo más. Qué bueno. Bueno, y para eso también, como dicen Fiori y Josefina, tenemos también una pareja muy especial, lo cual esta noche vas a compartir con nosotros parte del tema. Pero también queremos que ustedes, que están en su casa, también se conecten y se pongan en actitud de escuchar y también de llamar para compartir el tema que vamos a realizar esta noche. Un saludo para nuestro párroco, el Padre Mario. Claro. Padre Mario, claro. Y a los demás miembros también del lente. Y a todos los colaboradores del programa. Exacto. Bueno, vamos entonces a ponernos en actitud para comenzar, como siempre lo hacemos, con la palabra, escuchando la palabra del Señor. Del profeta Jeremías. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi promesa de hacerlos volver a su país. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Yahvé. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me escuchen, me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Entonces, haré que me encuentren, volverán sus desterrados, que yo reuniré de todos los países y de todos los lugares a donde los expulsé. Y luego los haré volver de donde fueron desterrados. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está el mensaje, como nos habla Jesús en esta noche, que esperamos que también a ustedes le haya llegado este mensaje, esta palabra. Porque de esa manera habla Jesús a la familia. ¿Eh, Josefina? Así mismo, ¿eh? La lectura de hoy va de la mano con el tema que tenemos esta noche. Fíjate como el profeta Jeremías fue diciendo todo lo que iba a ocurrir a lo largo de la vida. Entonces, así mismo es la familia. Nosotros tenemos que proyectar, hacer un proyecto de lo que va a ocurrir en nuestra vida familiar. Y ese es el tema de esta noche, el proyecto de familia. ¿Cómo es el proyecto en la vida familiar? O sea, ¿cómo nosotros pudiéramos elaborar un proyecto familiar? Vamos a tratar esta noche. ¿Qué hacer para lograrlo? ¿Cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta? Todos esos temas vamos a tratar esta noche. Pues muy bien. Como ha dicho Josefina, este proyecto de familia, como es un proyecto de Dios, como la familia está en el plan de Dios, y la palabra lo dice. O sea, tengo con ustedes proyectos de paz. Los visitaré. Los ayudaré. O sea, son palabras de esperanza. Eso es lo que mueve el proyecto de vida. O sea, la palabra esperanza. Porque tenemos la esperanza en el Señor de que así será. Bueno, de esta manera, señores, le damos la apertura a este tema de esta noche. Lo cual les invitamos a ustedes a compartir también con nosotros. Es un tema que no es difícil. Maravilloso, de verdad. Y que esperamos también la participación de todos ustedes que están en sintonía en su casa. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos en breve. Estamos platicando ya de nuevo con ustedes, contentísimo, de verdad, porque este programa es de la familia, y así lleva su nombre, Familia Fuente de Vida. Y hoy tenemos también unos invitados muy especiales que vamos a compartir con ustedes. Ustedes saben que este es el mes de Matrimonio Feliz, el Movimiento Matrimonio Feliz, lo cual también trabaja por la familia. Y ese es el tema, ¿no, verdad? De que continuemos en esta ardua labor de vivir en una sociedad sana. Pero para eso tenemos que trabajar mucho y ser sinceros y ser auténticos cristianos. Así que esta noche tenemos al final unos invitados muy especiales. Vamos a esperar que ellos se presenten. Buenas noches, bendiciones y bienvenidos a ustedes a su programa Familia Fuente de Vida. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos quiénes son ustedes, qué hacen en Matrimonio Feliz, cuánto tiempo tienen, años de casado, los hijos, todo eso. Cuéntenos un poquito de ustedes para conocerlos. Mi nombre es Antonio, el esposo de Aida. Mi nombre es Aida, esposa de Antonio. Pues nosotros agradecidos en Matrimonio Feliz, Movimiento que ya hace cinco años pudimos lograr pertenecer a la experiencia del curso Retiro Compartil 119. Somos de la comunidad 119. Y somos ocho parejas que venimos trabajando para el Señor, recibiendo, digamos, de ellos ese gran apoyo. Y nos sentimos muy felices de pertenecer al mismo. Tenemos ya cuatro hijos, gracias a Dios. Y pertenecemos directamente a la parroquia de Santa Luisa Amarillá, bajo la tutela de nuestro pastor y guía, el padre José Lito Abreu Lizardo. Y qué hacen ustedes en la parroquia, qué servicio apostólico hacen, si pertenecen a la pastoral. Así es, trabajamos con la pastoral familiar, también otro ministerio, como somos ministros de la comunión, también. También colaboramos con catequesis. Y ahí estamos en el servicio, donde el Señor nos llame. O sea, colaborando con la misión. Sí, porque realmente nosotros como familia, toda la familia, nuestros hijos y nosotros servimos totalmente a la parroquia. Desde hace ya, desde este proyecto que inició hace 20 años, cuando nos unimos mediante el sacramento del matrimonio. Y gracias a Dios le damos a la vida, porque realmente el Señor ha permitido que podamos servirle a Él cada día. Qué bueno. A mí me gusta eso que tú acabas de decir, cuando nos unimos en matrimonio. Y yo pienso que esa parte de nuestro proyecto familiar, sacramentar nuestro matrimonio, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del proyecto familiar. Como decía Fiora ahorita, la familia está inmersa en el plan de Dios. Fue creada por Dios. Y entonces, como fue creada por Dios, con amor por Él, de hecho, quiso que su hijo naciera en una familia. Entonces, vamos a hablar esta noche un poquito de cómo se construye ese proyecto familiar dentro del plan de Dios. Bien. Nosotros tuvimos, vamos a decir, ese llamado del Señor por medio del noviazgo. Esa fue la primera base que nosotros utilizamos. El conocimiento de unos tres años de noviazgo intenso a nivel de lo que era la preparación, el conocimiento. Nosotros como pareja fuimos a retiro de encuentro católico para novios. Desde ahí comenzó ya esa base. Luego, entonces, definimos lo que queríamos, a dónde queríamos llegar con los propósitos que el Señor ya había definido en nosotros. Ese plan se formó y entonces se procedió. Después que ya hicimos el proceso de conocimiento, de, digamos, darnos ese espacio de lo que era, digamos, como ese llamado que el Señor hizo a través de nosotros por medio del noviazgo. Y entonces, definimos ya la ruta para llegar a la vida sacramental mediante el sacramento del matrimonio. Sí. A propósito de ese noviazgo, que fue como la preparación que ustedes tuvieron antes de dar el paso al matrimonio, o sea, ¿cómo lo experimentaron dentro de lo que es el proyecto de Dios para su vida matrimonial? O sea, ¿qué significó ese momento del noviazgo? Lo pregunto porque muchos jóvenes quizás no saben bien lo que es tener novio y para qué, qué sentido tiene. Y yo, por ejemplo, me encuentro con muchas jovencitas de 12, 13, 14 años que quieren tener novio y vivir el noviazgo, pero seguro que no saben para qué es el noviazgo. A ver si ustedes pueden un poquito aclarar el tema. Mi papá siempre nos decía, cuando estábamos en esa edad, desde la adolescencia y demás, que el noviazgo es como una antesala del matrimonio. O sea, dependiendo como usted, sobre qué base usted forme su noviazgo, así más o menos va a ir su vida matrimonial, su matrimonio, ¿verdad? Y nosotros como novios vivimos también una espiritualidad, íbamos a retiros. La misa la escuchábamos juntos siempre, o sea, asistíamos junto a misa. Y esa era parte de nuestra salida. O sea, todos los fines de semana nosotros íbamos a la iglesia juntos. Y también como que fomentamos esa confianza el uno al otro. Por ejemplo, teníamos ahorro en común. Él no dudaba de mí ni yo de él en ningún momento. O sea, que fueron cultivando desde el inicio lo que es la confianza mutua. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad, que es algo primordial para cualquier relación y sobre todo para una relación de pareja. O sea, si no hay confianza, ahí no hay nada. Entonces, qué bueno que tú le estás mandando ese mensaje a los jóvenes. De cómo deben iniciar el noviazgo. Cuáles son esas herramientas que ellos tienen que utilizar para poder tener un noviazgo sano. Señores, ahora mismo, yo lo acabo de decir, las jóvenes quieren tener amores. Pero ya no tienen amores. Ya no se usa el tener amores. El noviazgo ya no existe prácticamente. Entonces, es como retomar esa parte para tú poder construir ese proyecto de vida familiar dentro del plan de Dios. Ustedes se lo trazaron desde el principio. Ustedes dijeron, con Dios es que vamos. Exacto. Nosotros desde inicio vimos esto como un proyecto de los dos. Éramos ya adultos porque pasábamos ya de la edad de jóvenes para poder ya nosotros definir el proyecto. Todo lo poníamos en común. Todo estaba, digamos, puesto en común para que se definiera adelante lo que íbamos a asumir como compromiso. Un proyecto abierto, definido totalmente, con un acompañamiento de pareja también que nos ayudaron, sacerdotes que también nos ayudaron en ese proceso. Y luego entonces vino ya la decisión de unirnos. Y a partir de ahí entonces vinieron las responsabilidades del hogar mayor, donde todas las cosas verdaderamente teníamos que abiertamente, esa línea de trabajo, teníamos nosotros que definirla a la hora de llegar al hogar, todas las responsabilidades propias que correspondían ya a un hogar cristiano. Muy bien. Así es. Y yo pienso que la base esencial de cualquier relación debe ser Dios. Y los felicito porque ustedes tomaron esa decisión de que desde el inicio de su noviazgo, desde el inicio de su relación, pusieron a Dios como centro. Felicidades de la relación. Sí, y algo también que veo, según han ido narrando y contando la experiencia, que mencionaron la espiritualidad, que los unió. Bueno, esa espiritualidad es fundamental porque ayuda a vivir la castidad durante el noviazgo. Porque hoy en día hablar del término de castidad en el noviazgo como que suena a un lenguaje chino. Sí, muchos jóvenes piensan que no, como que eso. Sin embargo, esa es la garantía de un proyecto de vida matrimonial serio, feliz y hasta divertido. Porque llevar un noviazgo en castidad también es divertido. Claro. Es así. Y así fue definido con mucho respeto todo cuanto se tenía en la relación. Básicamente tuvimos esa parte que también respetarla a ella y a mí también. Todo cuanto el Señor nos iba definiendo en el trayecto para llegar, así como usted dice, con castidad. Que el Señor nos definió desde el principio cómo deberíamos definir la vida conyugal hacia futuro. Entonces, ahí surgió ya esa experiencia. Vinieron ya los hijos. Los hijos que entonces forman parte importante de este proyecto de familia y que son parte diariamente dinámico en lo cuanto a las cosas que se van realizando. No solamente en el hogar, sino hacia la comunidad. Servidores, igual que nosotros. Servidores también en donde se han puesto ellos también en la comunidad a colaborar para el reino de Dios, igual que nosotros. Gracias a Dios. O sea, este proyecto de familia está definido y fundamentado en la presencia de Dios. Gracias a Dios. Así es, mira que bien. Él dice que está fundamentado en la presencia de Dios porque te queremos decir que el proyecto de la familia es un proyecto de Dios. Es un proyecto que Dios lo tiene y lo hizo con amor. Esto no es un proyecto de los políticos, ni del gobierno, ni de la guerra que están pasando hoy en día en el mundo, lo cual preocupa bastante a las familias porque están afectadas y están sufriendo mucho. Pero recuerda que el proyecto de vida de la familia es de Dios porque lo hizo con amor, porque también te da pautas a seguir, a luchar. Y ellos lo están expresando esta noche de una forma clara, en base a un testimonio de ellos mismos en sus propias familias. Y qué bueno cuando incluís de ahí los hijos, donde habla que también ellos viven esta experiencia, de este proyecto, y también no me voy a quedar en los hijos, me voy a ir un poquito a la familia ampliada. También los demás que están alrededor tuyo, también los ven y los observan a ustedes y dicen, oye, pero qué modelo de familia. Pero eso también quiero que entiendan que solamente lo da Dios. Nadie más. Sabes que cuando hablaban ustedes de ese regalo que el Señor les dio al llevar ese noviazgo y después su matrimonio y todo eso, y cómo lo hicieron todos siempre bajo la ayuda del Señor y su presencia, me vino a mí la parábola del Señor cuando habla de el que construye su casa sobre roca y el que la construye en arena. Que viene muy bien al caso porque el matrimonio que construye su proyecto de matrimonio, su proyecto de vida en Jesús, en Cristo Jesús, pues permanece. Porque vendrán crisis, seguramente a ustedes les habrán venido crisis. Porque el matrimonio tiene muchos rieles por donde tiene que caminar, el aspecto de la economía, después la educación de los hijos, tantas cosas. Entonces, si la casa está edificada, si su familia está edificada sobre esa roca que es Jesús, es Cristo, va a subsistir. Pero si es sobre arena, que era lo que decíamos, si el matrimonio ya comienza, el noviazgo ya comienza mal, porque a lo mejor hay solamente interés físico del uno en el otro, no hay una intención de conocer a esa persona como criatura de Dios que va a estar conmigo durante toda la vida. Si no solo en el aspecto físico, pues hay debilidad. Y yo lo comparo, perdóname Aida, yo comparo eso mismo que tú acabas de decir de la parábola de construir en tierra firme, en roca, y construir sobre la arena, en una familia que no elabora anticipadamente su proyecto de vida familiar. Yo pienso que la que construye en tierra firme, en roca, es aquella que se dedica precisamente a hacer eso, a elaborar un plan familiar incluyéndolos a todos, donde cada uno, donde estén bien definidos los roles de cada uno, donde cada uno sepa sus funciones y que sepamos cómo nosotros podemos aportar a que ese proyecto familiar pueda desarrollarse favorablemente. Mientras que si tú no haces eso, es como si tú construyera tu hogar, tu casa, sobre la arena, porque tú no vas a tener ninguna pauta que seguir. Y pienso que muchas de las cosas que nos están ocurriendo ahora mismo es porque muchos matrimonios, muchas parejas, muchos padres, no hemos sacado ese tiempo para sentarnos como pareja a elaborar ese proyecto familiar, poniendo a Dios como el centro. Y que Él sea quien vaya trazando las pautas para que nosotros pudiéramos poder desarrollar esa familia a la que todos aspiramos, esa familia ideal que todos soñamos, que todos queremos, y que tenemos un ejemplo, que es la familia de Nazaret. Entonces, por ahí es que anda la cosa. Sí, sí, así es. Y quiero aportar algo sobre el noviazgo. Que, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos nuestra relación de noviazgo, a mí me faltaban algunos sacramentos. Y Él los tenía, ya los tenía, vamos a decir, los de iniciación cristiana. Y me motivó, me apoyó, me ayudó bastante para que yo pudiera hacer mi primera comunión y luego la confirmación y todo eso. Eso es el amor. Y fue como que, yo siento que también eso es parte de construir el proyecto, porque ahí se fueron creando las fases, se fueron, vamos a decir, fortaleciendo. Y aquí vamos. Y tú dijiste, pues de verdad que esto es en serio, esto va en serio. Yo siempre le decía a ella que yo llevo en serio en el proyecto y nos definimos así, porque realmente para llegar a donde uno quiere llegar, tiene que estar claro. Si uno no sabe para dónde va, ya llegó, como dicen, un cuento. Entonces, eso es parte importante, definir la meta. Y para definir la meta tenemos que caminar juntos, dialogar, por qué en ese proceso de diálogo, de formación cristiana que ella recibió también, tuve que acompañarla, buscarle la vuelta para que todo ese proceso de iniciación cristiana, la vida sacramental, pues pudiera ella recibirlo para ir juntos, ¿verdad? Hacia lo que éramos, habíamos definido como proyecto. Así es. Y algo tan sencillo como el de, el ponerse de acuerdo. Tú dijiste que ustedes tienen cuatro hijos. ¿Ustedes se pusieron de acuerdo para tener esos cuatro hijos? Porque muchas veces uno piensa, ay, pero es una sencillez. Pero eso es una, puede ser un detonante de discordia entre la pareja, no ponerse de acuerdo en la cantidad de hijos que quieren tener. Entonces, eso es parte del proyecto familiar también. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Bien. Así es. En el noviazgo conversamos sobre eso. No nos pusimos tanto de acuerdo porque era dos y tres, pero ya cuando llegamos al matrimonio y todo fue fluyendo y como iba nuestra relación, entendimos que sí, que vale la pena la familia y que los hijos hay que tenerlos y cuidarlos y amarlos. Claro. Y que son un regalo de Dios. Son regalo de Dios. Son bendiciones. O sea, está bien que tú digas, me gustaría tener tanto, pero estar abierto a lo que Dios te quiera enviar es también estar en una roca firme. El cristiano, el matrimonio cristiano que vive en esa roca que es Cristo, vive con optimismo. La vida siempre es un regalo, la vida es un don y está por encima de lo material, del dinero, de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la vida es lo que trae todos los demás. Porque hay vida, hay escuelas para los niños y hay que crear más cosas, más partes de diversión. O sea, que el progreso mismo somos las personas porque somos la vida misma. Entonces, un matrimonio que se casa con amor a la vida, esperando que la vida los enriquezca más que el mismo dinero, es el matrimonio que está cimentado sobre roca. Porque está dispuesto a donarse, a darse. Eso es el matrimonio, una donación del uno al otro. Por eso el amor lo mantiene hasta el final. Por eso no hay términos. O sea, cuando decimos que el matrimonio es para siempre, hasta que la muerte los separe, no es porque sea una ley. Y yo creo que así ustedes lo han experimentado. Es precisamente porque se fortalece por medio de esa capacidad de donación que tiene el uno hacia el otro. Es un amor entonces que por estar fortalecido, nada los separa. Así es. Y siguen junto hasta la muerte. Ese es el don de la vida. He definido, digamos, ya en esta experiencia de fe que hemos tenido durante 20 años, pues los hijos, ese don que Dios nos ha regalado, igual la salud que el Señor nos ha permitido tenerlos. Y ellos mismos en estos años, pues también han sido parte de ese proyecto. Se han entusiasmado tanto que, pues en ese sentido, también buscan la manera de cómo colaborar tanto en el hogar. Nosotros en la parte de la finanza también a ellos les decimos lo que ganamos, cuánto recibimos, en qué vamos a invertir lo que recibimos abiertamente, cómo está nuestra finanza, dónde tenemos que reforzar, qué cosas tenemos que hacer para que se mejore cada día. Y que también ellos formen parte de cómo esa parte de la finanza, también los bienes que recibimos, como son regalos de Dios por medio del trabajo, pues nosotros también tenemos que ahí involucrarlos. Y que nuestra familia propia de donde venimos, también poder darle seguimiento en ese sentido. Es un lindo proyecto, de verdad, y es bueno decirlo y mencionarlo. Aunque vamos a hablar más adelante de algunas herramientas o quizá situaciones que se presentan dentro del proyecto familiar, porque esta persona, esta familia que nos escuchan y nos están viendo esta noche, quisieran saber también qué hacer muchas veces en su familia, en su proyecto familiar, cuando tienen una situación que no es normal, crisis, ¿no es verdad? Y cuando, por ejemplo, tenemos a alguien que, por ejemplo, es antisocial, o que siempre está como en contra de lo que es la cosa y la voluntad de Dios. Entonces, es importante también mencionar esta partecita, porque estamos llamados a cuidar, a mantener y sostener a través del Señor el proyecto familiar, el proyecto de vida en la familia. Porque de la familia, señores, es que existimos, es lo más lindo, que lo hizo Dios a su imagen y semejanza. De verdad que esta noche es maravillosa. Creo que nosotros vamos a hacer una pausa y después de esta pausa vamos a continuar. Pero le vamos a pedir que se conecten con nosotros a través del teléfono que vamos a poner en pantalla, para que también participen ustedes esta noche con esta bella pareja y con nosotros, este tema tan importante, el proyecto de la familia. ¿Cómo está tu proyecto familiar? Ese proyecto que Dios te dio con tanto amor, ¿cómo tú lo tienes? ¿En qué situación está? ¿En qué tú necesitas que te ayuden o te aconsejen o te asesoren para que tú levantes tu proyecto familiar? O nos cuenten cómo les ha ido y nosotras también a aprender de ellos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y aquí estamos nosotros de regreso con ustedes, contentísimos de compartir con una bella familia, que es su parroquia Santa Luisa de Marillá, donde también ellos sirven. Ustedes son ministros, pero también creo que también parte de sus hijos participan y colaboran. Sí, nuestros hijos, los cuatro colaboran en la comunidad San Francisco de Asís, donde nosotros colaboramos como ministros extraordinarios de la comunión, a la cual nosotros les llevamos la comunión semanal a los enfermos, colaboramos con la misma vida pastoral de nuestra comunidad, animamos a los hermanos en el día a día, colaboramos también junto con nuestros hijos en la liturgia, ellos se encargan de la liturgia, de la catequesis de niños, de la parte de los monaguillos también colaboran, junto con los demás hermanos de esa comunidad. Y colaboramos a nivel parroquial con todo lo que el plan pastoral es definido durante todo el año, desde pastoral familiar hasta, digamos también, la parte de las misiones, que son el día a día de nuestra parroquia, la catequesis de adultos, el asesoramiento a parejas que están en las diferentes comunidades, y también desde otros movimientos que son de las realidades propias de la Iglesia Católica. Señores, a la verdad que ustedes, con todo el servicio que ustedes brindan a su comunidad, ustedes hacen honor a esa frase que dice, yo me ocuparé de tus cosas, ocúpate tú de las mías. Amén. ¿Verdad que sí? Sí, así ha sido. Qué bueno, porque la verdad que están muy ocupados en las cosas del Señor, y por eso el Señor se ocupa de sus cosas, por eso su proyecto familiar está marchando bien. Gloria a Dios. Pero yo pienso también que a lo largo de este caminar, de todos estos años que ustedes tienen juntos como familia, e independientemente de que su noviazgo fue color de rosa, como dicen, ¿en algún momento surgió alguna crisis, algo que ustedes quieran contarnos? ¿Cómo ustedes superaron eso como familia, como pareja? ¿Qué le pudo haber ocurrido? Muy bien. Así es. Hemos tenido altas y bajas, pero más altas que bajas. Sí, hubo un momento en que nuestro matrimonio como que cayó en una rutina. Como decimos, las tinajas se le iban acabando el vino, se fueron vaciando. Pero ya sabemos que los hijos de Dios, cuando el vino se está agotando, ya ustedes saben lo que ocurre, ¿verdad? Sí, María. En ese gran milagro, la madre ahí en cabeza. Tendieron esa voz, no tienen vino. Sí, de verdad que, aunque estábamos en el servicio, en la iglesia, estábamos activos, pero así como que nuestro matrimonio no estaba en la mejor época, porque teníamos poca comunicación, así como que hablábamos de todo y de mucho, pero como que de nosotros como que no había tiempo, vamos a decir así. Y ya ustedes saben que cuando la relación de pareja no está en óptimas condiciones, entonces eso sí afecta a todo lo demás, ¿verdad? Claro, los hijos también se afectan. Así es. Entonces, de una vez empezamos con la oración. O sea, empecé a orar, a pedirle al Señor que me dé discernimiento de qué debíamos hacer. Y ahí fue donde el Señor nos puso a matrimonio feliz, el movimiento, nuestro bendito movimiento. Sí, es una buena herramienta y déjame decirle que no todo es color de rosa, como decimos. Nos gustaría también que tú participes, ahí están los teléfonos en pantalla, 809-685-4100. Llama, participa y cuéntanos tu experiencia. ¿A qué nivel está tu familia, tu proyecto familiar en este momento? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué orientación quieres? Señor, ¿cuánto cuesta, no? Pero no es tan difícil porque también estamos para eso. Es imposible. La iglesia católica siempre está atenta al llamado y a las necesidades de la familia. ¿Sabes qué? Eso que está diciendo ella me recuerda a una frase que decía el Papa Francisco acerca de las relaciones conyugales. Que decía, no hay familia perfecta, esposos perfectos, a veces vuelan los platos. Sí. Y a veces hay grandes discusiones entre marido y mujer, pero está el amor, el amor de Dios, que al final, como tú dices, cuando se invoca a la madre, cuando se invoca a Jesús, pues Él aparece y todo vuelve a la normalidad. Y yo pienso, perdóname, que yo pienso que la herramienta fundamental es recurrir a Jesús en ese momento. O sea, porque muchas veces nosotros pensamos, ah, no, ustedes son matrimonio católico, son católicos practicantes que rinden un servicio comunitario, que están dentro de la pastoral, ustedes son ministros de la comunión, son catequistas, sus hijos también. Ustedes están blindados de toda adversidad. Y no es así. Y no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes tienen a Jesús para solucionar esos problemas. Así es. Ya ustedes tienen herramientas diferentes para poder enfrentar cualquier situación que se les presente. Pero los problemas están ahí. Y van a seguir estando. Y uno de los problemas que hace más daño al proyecto de vida en la familia es el prejuicio. Dejemos de tener tanto prejuicio en nuestra cabeza y ser auténtico de verdad. Así es. Porque, ¿de qué te vale ser una persona hipócrita o tener una mala comunicación, no ser responsable con tus funciones en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos y querer aparentar lo que no es? Inclusive, el amor tenemos que demostrarlo desde arriba. El Papa lo dice y también los sacerdotes cuando dan su homilía en su iglesia. Tenemos que llevar ese amor con nosotros el día a día 24-7, igual lo que es el perdón, para tú sostener y mantener un proyecto familiar. Tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Adelante. Te habla, le habla Frank Gutiérrez, el tío de Antonio Torres. Están en sintonía. Un aplauso para ellos. Qué bueno. Estamos una pareja a seguir. Qué bueno, qué bueno. Muchas bendiciones para ellos y sus hijos. Gracias. Gracias por llamar. ¿Usted nos cuenta del tema? Cerra. Ah, parece que se lo han hecho. Sí, el llamó para él. Bueno, gracias por tu llamada, de verdad. Pueden continuar llamando al 809-685-4100 para que también se conecten y hablen y se expresen abiertamente. ¿Cómo está su proyecto familiar, su proyecto de vida? Un proyecto de recuérdense que es de Dios, que no es de los hombres. Porque eso solamente lo arregla Dios. Y qué hermoso regalo tienen ustedes. Tenemos que invitar a Jesús. ¿Cómo lo hacen ustedes? Son una pareja a seguir. Amén. Eso significa que lo de ustedes no es de palabra. Lo de ustedes es testimonial. Amén. O sea, con su vida ustedes están evangelizando. Entonces, a eso que estamos todos llamados. A evangelizar con nuestro testimonio de vida. Nuevamente, felicidades. Amén. Nosotros, a Matrimonio Feliz, le agradecemos mucho este proceso de reencuentro, con el Señor, a llenar nuestras tinajas. Cuando el pozo se estaba secando, vino el momento especial por medio de mi esposa. Ese llamado que el Señor nos hizo. Tocó mucho las puertas. Me tocó. Me dice, vámonos de retiro. Es importante. Este proceso duró casi dos años. Yo decía que no, que no era necesario porque estábamos bien. Pero realmente cuando el Señor me habló, me dijo, ya, yo creo que sí, que ahora es el momento. Qué bueno. Qué bueno. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. 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 Díganos, cuéntenos. Adelante. Tiene que bajar un poco el volumen del televisor, por favor, o de radio. Para que se escuche mejor. bueno, gracias por llamar gracias por su participación bajen siempre el volumen cuando llamen para que no tengan ese feedback y se pueda escuchar bien la voz de ustedes y entonces hay matrimonio feliz entonces vimos esas herramientas de ese fin de semana, luego la formación de comunidad, que la formación de comunidad, fortalecer la oración como pareja en comunidad esa comunidad creció y se mantienen juntos uno vive esa vida en comunidad, la formación va a misa junto, también visita a los hermanos se apoyan unos a otros nos apoyamos unos a otros en esas situaciones que se presentan y entonces también a nivel de la comunicación en el hogar, pues fue fortaleciendo también esa comunicación cuando vinieron las situaciones financieras, también tuvimos que ahí asumir responsabilidades ambos, que bueno, que bueno tenemos otra llamada, buena noche, bendiciones que nos salen de donde amén amén adelante, cuéntenos con buen espíritu adelante si buenas noches buenas noches, ¿cómo están? bien, bien, gracias cuéntenos mirando, mirando ese canal encantada de mirarlo gracias gracias ¿de dónde nos habla? él, Doña Negra de los Jardines de los Saba Jardines de los Saba Jardines de los Saba gracias, buenas noches, bendiciones qué bueno, qué alegría de la familia de la familia yo quiero decirle a las parejas que nos están sintonizando claro que están viendo este programa que que sí se puede que que vale la pena echar como como se dice echar el pleito por la familia vale la pena restaurar no importa cómo se encuentre tu matrimonio en este momento tu relación familiar reconcíliate con tu esposo con tu esposa con tus hijos vale la pena hacer una parte revisar pedir perdón y comenzar vale la pena creer en la familia muy bien excelente excelente mensaje ¿sabes? tenemos otra llamada así vamos a ver buenas noches bendiciones ¿quién nos habla y de dónde? está amando a Luisa Sanquimatiz del barrio Rivera de los Amas San Francisco de aquí eso eso torre y aire abrioso que Dios me lo bendiga amén amén yo siempre estoy pendiente a las tres de la tarde y siempre que Dios me lo bendiga amén gracias por llamar que bueno eso son familia y amistad y hermanos de nuestra iglesia que tienen un proyecto de vida divino porque en la forma de hablar se siente entonces en base a eso mismo que tú acabas de decir me viene a mí que las columnas sobre lo que se debe de asentar ese proyecto de la familia es precisamente la fe la esperanza y la caridad porque esas tres virtudes teologales que siempre ha definido a la iglesia nuestra iglesia católica están fundamentadas precisamente en el evangelio de nuestro señor Jesucristo o sea la fe pero es la fe de Cristo la fe de la iglesia en Dios Padre en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo y si tenemos una llamada una llamadita ven quien no sabe buenas noches buenas noches buenas como está Diano quien nos habla y de donde le habla el Euterio aquí don Álvarez de la comunidad Santísima Trinidad Leuterio una noche adelante un aplauso a Leuterio muchas felicidades para esa magnífica pareja digna de invitar muy trabajadora en nuestra comunidad la gloria de Dios amén gracias gracias bueno déjenme decirle felicidades son los líderes son los líderes pero porque trabajan mucho y lo han demostrado con mucho amor como ese proyecto de Dios de Cristo en su familia que le ha brindado a ustedes amén que bueno ese es el ejemplo que tenemos que dar todos así es en mis oraciones yo siempre le pido eso a Dios que nos conceda seguir trabajando para su reino como familia nuestros hijos que van creciendo como que ellos nunca se aparten de su camino y como siempre le decimos a ellos también donde quiera que ustedes estén oren oren por su papá y su mamá también y oren por ustedes mismos amén que bueno tenemos otra llamada buenas noches bendiciones ¿quién nos habla y de dónde? sí, buenas noches buenas noches ¿de dónde nos llama? muchas felicidades para esta pareja que es de mi comunidad San Francisco de Artigo San Francisco de Artigo cuéntenos ¿cómo va su proyecto familiar? parece que ya se cerró llamaron para felicitar Santa Guerrero gracias bueno señores la verdad que este es el mes de la familia hablando de familia y hablando de proyecto y queremos también decirle a ustedes creo que producción tiene el expo de un paso por mi familia porque queremos decirle invitarlos a todos a todos los movimientos a la iglesia a la familia a dar un paso por un valor para sostener ese proyecto familiar que Dios nos da con tanto amor ya ellos han dado varios pasos la oración la unidad tantas cosas que los tienen el servicio y también en ese caso también nosotros estar en el servicio dispuesto a donde el Señor nos necesite donde necesite la comunidad donde necesite una pareja una familia pues nosotros como hogar nosotros como pareja ya siempre estamos dispuestos a contribuir orar por eso porque realmente el Señor es el que transforma los corazones en esas dificultades que surgen en el hogar y que surgen también en la sociedad pues nosotros como pareja cristiana como ahora cristiano estamos llamados a servir al Señor siempre así es tenemos una llamada buenas noches bendiciones quien nos habla y de donde buenas buenas noches mi nombre es Camila y mi hermanito Anthony estamos llamando para decirle a nuestros padres que los estamos viendo y si les estamos con nuestro apoyo hablan a nosotros hola como están bien gracias y apoyando a nuestros padres para que le vaya bien ahí viéndonos en la televisión que lindo gracias gracias mis amores que viva la familia que bello esos son sus hijos si que bueno el mayor y el más pequeño los demás están haciendo tarea identificados totalmente con ustedes y con la familia y con el proyecto con ese proyecto que bueno bendiciones para ellos también ustedes ven que se puede mantener una familia unida una familia con amor una familia que esté atenta a cada función que le corresponde dentro de la de su proyecto familiar así es nuestros hijos son parte muy importante de nuestro proyecto y ellos nos apoyan también en el servicio cuando tenemos que asistir a una comunidad ellos se apoyan entre sí con las tareas el mayor le ayuda al más pequeño y resuelven en la casa han podido ser desarrolladas en su ambiente porque me dicen que siguen llamando de San Francisco buenas noches bendiciones ¿quién nos habla y de dónde? sí buenas noches le habla Tauri desde la Capillada Milagrosa Santiago bendiciones adelante cuéntanos yo siempre cuando tengo la oportunidad lo que digo es un consejo para la juventud a todos los jóvenes que por favor busquen de Dios que ese es el único que va a ayudar a todas las personas a todos sus hijos si no buscan de Dios lamentablemente voy a la iglesia y cuando voy los domingos cuando tengo la oportunidad no veo jóvenes solamente los mayores los que están visitando la iglesia a la juventud por favor busquen de Dios gracias buenas noches bendiciones gracias gracias por llamar y por ese mensaje y queremos decir que esa búsqueda de Dios tenemos que fundamentarlo en la palabra diaria meditar la palabra en familia conocer al Señor por medio de la palabra que nos ha dado tanto de la antigüedad como su llegada hacia nosotros por medio del Nuevo Testamento que nos habla del mismo Jesucristo el cual pues debe ser digamos la referencia diaria de nosotros como cristianos como familia para crecer como fuente de vida hacia la sociedad esa es la palabra de Dios que tiene que ayudarnos también a crecer para ser mejores cada día con la familia y en esta parte final ya Josefina Fior ustedes queridos hermanos queremos decirles que el 26 de este mes donde vamos a estar nosotros dando un paso por mi familia donde donde en el malecón así es así que ya saben están todos invitados todo el mundo toda la familia ahí está ahí está un paso por mi familia 26 de noviembre en el malecón a partir de las 8 de la mañana tempranito ahí todo el mundo como quiere en su muleta con su familia con sus hijos todo el que se sienta familia no importa de qué denominación así es señores de verdad que estamos muy agradecidos si se puede tener un proyecto familiar así es esa es mi frase de batalla si se puede nosotros somos testigos también igual que ellos de que nosotros la familia hecha por dios es un proyecto que hay que cuidarlo así que le damos de verdad infinitamente la gracia a ustedes a todos ustedes que están en sintonía que siempre estuvieron ahí a los que llamaron también por estar atentos a este programa en este día su programa familia fuente de vida la semana que viene el próximo jueves estaremos con nosotros en su programa familia fuente de vida bendiciones para todos buenas noches buenas noches